...el viejo continente. O sea, Bomberio de Villeneza tiene, digamos, un trabajo muy bueno. Estamos todavía lejos, digamos, de lo que es el primer mundo, por llamarlo de alguna manera. La maquinaria, por ejemplo, y el vehículo descarte europeo es lo que se utiliza. Es lo nuevo nuestro, o sea, para nosotros... Es la realidad, o sea, un vehículo nuevo estás hablando de 250 mil dólares hacia arriba. ¿No? Depende de las características, pero bueno, eso es la realidad. ¿Cuánto se usa allá en Europa? Un vehículo, por ejemplo. Un vehículo, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en Holanda ellos en cada ciudad tienen un cuartel. Y esto significa que hay vehículos que se mueven 4 o 5 kilómetros. Nosotros las extensiones que tenemos son mucho más grandes. Los terrenos con los que nosotros trabajamos son totalmente distintos. O sea, por ejemplo, nosotros anduvimos en varios lugares por llamarle caminos vecinales y son todos asfaltados. El desgaste es otro. El desgaste es otro. O sea, son diferentes, digamos, las características. Por ahí nosotros nos parecemos un poco más a lo que es Portugal o lo que es Francia. Por el terreno, cuando cruzamos por ahí, vimos, digamos, ese tipo de terrenos. Pero después lo que es el norte de Europa, lo que es Alemania, Holanda, es totalmente distinto al manejo que nosotros podemos hacer acá. O sea, pero ellos, digamos, están siempre pensando en el tema seguridad, están pensando en cómo seguir avanzando. Bueno, por ejemplo, estaban presentando una autobomba ahí en la feria que es una autobomba eléctrica para incendios en aeropuertos. O sea, la primera vez que veíamos ese tipo de vehículos, o sea, nos llamó la atención y es lo que se viene, o sea, de acá hacia adelante es lo que se va a utilizar. Exacto. ¿Bomberos voluntarios existe el bombero voluntario en Europa o son todos remunerados? No, existe el bombero voluntario, son pocos, pero tiene un montón de, digamos, beneficios que el bombero voluntario... Claro, que el bombero acá en Argentina no los tiene. En el caso, por ejemplo, de Portugal, que ellos, por ejemplo, tienen en la semana, en el mismo cuartel, los bomberos oficiales, que son los pagos, que son los que salen, digamos, al siniestro, y los fines de semana, desde el viernes, hay una guardia que es voluntaria, o sea, es solamente bomberos voluntarios, viernes, sábado, domingo, y se le exige al bombero oficial que cumpla algunas horas como voluntario. O sea, son esas características diferentes las que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos que vivir. Bueno, en el caso de Holanda, ellos tienen cuarteles voluntarios y tienen cuarteles oficiales. Los cuarteles voluntarios igual están, dependen de lo que le, digamos, le pida el cuartel oficial, o sea, hay momentos que todos los incendios se manejan desde el cuartel oficial, y son los que requieren personal o autobombas o elementos a los otros cuarteles. O sea, tienen distintos manejos, pero, bueno, tienen otra realidad. La verdad que sí, tenemos un montón de contactos, tanto del tema de empresas, tanto del tema de bomberos, que fueron muy interesantes, como para el futuro. El tema de adquisición de elementos, o sea, hay que ver, bueno, yo creo que no pasa tanto hoy por el cuartel de Villa Elisa, sino por la realidad nuestra nacional, pero sí tenemos intenciones en algún momento de poder traer algún vehículo. nosotros estuvimos viendo algo que nos interesaba, que nosotros ya venimos viendo hace un tiempo, el tema de traer un camión con gancho, se lo estuvimos viendo, vimos varios, vimos algunos elementos del tema de contenedores, por ejemplo, una bomba para poder traer de 8.000 litros minuto, con 1.500 metros de manga, o sea, que también eso es muy importante para nosotros, pero bueno, son cosas que veremos con el tiempo, o sea, hay que analizar y a partir de la realidad que hoy estamos viviendo, ver cómo podemos avanzar.